Música Yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan de una película de 1985 No sé si les suena, Volver al Futuro Ah, ¿verdad? Se la vieron Para los gringos, Back to the Future Sonó bien, ¿verdad? Ok Volver al Futuro ¿Se acuerdan de esto, del Dr. Brown y del muchacho? ¿Cómo se llama? Marty ¿Cómo? Marty ¿Qué fue lo que sucedió? Que hizo este carro, esta máquina del tiempo Y él volvió al pasado Vio que habían cosas que no le gustaban Le hacían bullying al papá Y hacían cosas que no le gustaban Y quiso interferir en esa línea del tiempo O sea, quiso cambiar algo Que le pareció malo en ese momento Y lo hizo O sea, cambió su pasado Cuando él regresó al futuro Porque estaba en el pasado Por eso se dice Back to the Future Porque él volvió al pasado Pero cuando volvió a su futuro Que había sido su presente antes Había cambiado todo Ya él ni siquiera era el hijo de la familia Ya no pertenecía a la familia Todo había cambiado Solamente por haber cambiado algo en el pasado Yo sé que tú has luchado Estoy hablándole a personas A alguien que está también allí En internet Sentado en su casa Que ha estado llorando Que ha estado pensando Pero yo por qué hice eso Por qué cometí ese error Por qué hice lo que hice Yo me arrepiento De haber hecho eso Mira, personas Aunque le han pedido perdón a Dios Pero siguen todavía El enemigo sigue tratando De traer tu pasado A tu presente Y cuando eso pasa ¿Qué es lo que sucede? Tú le tienes que hablar Al enemigo de su futuro Cuando el Satanás Te recuerde tu pasado Tú recuérdale su futuro Y su futuro es en el lago de fuego Su futuro es en el lago de fuego No permitas que Satanás Siga atacando tu mente Con tu pasado Mi hermano, mi hermana Le estoy hablando a personas Que viven amargadas por el pasado Que viven amargados Porque tomaron malas decisiones Le estoy hablando a personas Que hoy no viven la vida Que quisieron vivir O que tal vez La vida que tuvieron antes En sus países Te voy a decir algo Todo fue parte del plan de Dios Todo fue parte del plan de Dios Y tus errores Dice la palabra Que todo obra para bien A los que ¿Qué? A los que aman a Dios Tus errores se han convertido En bendición para tu vida Porque ahora Ese es el manto Con el que tú cubres A otra persona Que está padeciendo Lo que tú padeciste Ah, le estoy hablando A personas que fueron drogadictas Yo le estoy hablando A personas Que fueron alcohólicos Pero que hoy día Les sirven a Dios Que hoy día Están buscando del Señor Ese es el manto Tienen la autoridad legal En el reino Hay autoridades legales Que tú te ganas Una de ellas Es cuando tú has superado Una prueba Cuando tú superas una prueba Pasas a otro nivel Oh, yo bendigo a aquellos Que han superado pruebas Yo bendigo a aquellos Que han superado pruebas Hoy hablaba con alguien En el camino acá Y le hablaba Cuando tú estás en la escuela Y estás teniendo una prueba Tú no tienes por qué Preocuparte por la prueba De tu compañero Porque tú no vas a decirle Oye Profesor Mira que no está respondiendo Bien la prueba Profesor Mira que esa respuesta Está mala No El profesor te va a decir ¿Qué? Concéntrate en tu prueba No mires para un lado Ni mires para otro Concéntrate en la tuya Tú no te preocupes Por las pruebas de los demás Si alguien te maltrató Te humilló Te abandonó Te dejó Te robó Sea lo que sea Que haya hecho en tu vida Él tiene que Él o ella Tiene que darle cuentas Al Señor Tú preocúpate Por pasar tu prueba Tú preocúpate Por perdonar Tú preocúpate Por bendecir Tú preocúpate Por restaurarte Mi hermano A partir de ahora No tienes excusa Porque Dios Te lo va a decir clarito Tu pasado Mira La única forma De cambiar las cosas Es a partir de ahora A partir de ahora Hacia adelante Y tú tienes dos opciones O vives inmerso En el pasado En depresión O permites Que tu pasado Te ayude a ser mejor persona Hoy Y que sea Lo que Dios ha escrito De ti en el futuro ¿Qué prefieres hacer? Oh Yo no me voy a quedar Estancado en lo que fui Yo no me voy a quedar Estancado en mis errores Yo voy a cumplir El propósito de Dios En mi vida Di conmigo Levanta tus manos Y voy a cumplir El propósito De Dios En mi vida Se va a cumplir Y voy a señalar A la persona Que tiene que cambiar Ahora A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Hermano La persona Que tiene que cambiar Que tiene que mejorar Tú estás queriendo Que cambie tu mamá O que cambie tu hijo O tu hija Estás queriendo Que cambie tu marido O tu esposa Estás queriendo Que cambie el universo Entero Y no te estás dando cuenta Que Dios está diciendo No, no Yo quiero que cambies tú Y cuando tú cambies Va a cambiar lo demás Cuando tú cambies Cuando tú te transformes Cuando tú te alunies En mi voluntad Te prometo Ahora Hoy En este día En esta mañana Que las demás cosas Van a cambiar Pero busca el reino de Dios Porque lo demás Vendrá añadidura Por añadidura No quieras cambiar A las personas Déjale ese trabajo Al Señor Cambia tú Cambia tú Mi hermano El pasado Es pasado Le voy a decir algo ¿Dónde vive Dios? En el pasado En el presente O en el futuro En la eternidad No tiene tiempo Para Dios es lo mismo Antes, hoy o mañana Él es el gran yo soy Pero Él puede viajar En diferente tiempo Y Él conoce tu futuro Él conoce tu futuro Quiero decirte algo Tú ahora mismo Aunque tú piensas Que estás en vivo Estás en diferido No me lo entendiste muy bien Lo voy a repetir Para los que no lo entendieron Aunque tú piensas Que estás viviendo en vivo Aunque ahora estamos Transmitiendo esto en vivo Va a haber personas Que lo van a ver mañana En un mes En un año Y ahora mismo Dios te está hablando A ti Que vas a ver la transmisión En un año Y vas a recibir lo mismo Como si fuera hoy En este momento Lo que te quiero decir Es que Dios Ya conoce el libro De tu vida Ya Dios viajó al futuro Y dijo Oh ella me va a servir Oh Él va a ser un profeta Oh Él va a ser un evangelista Oh Él va a ser un maestro Oh ella va a ser una pastora No importa lo que está viviendo ahora Yo lo conozco Dios conoce tu futuro Este billete tiene ¿Cuánto vale este billete? Un dólar Digamos que vale 50 Porque le podemos poner el valor que quiera Eso vale Eso es lo que vale Un dólar Ahora Si se cae Se ensucia ¿Vale menos? ¿Vale 50 centavos? No ¿verdad? Y si lo piso Y si lo piso Y si lo daño Y si lo escupe ¿Vale lo mismo? ¿Vale lo mismo? ¿Y si lo rompo? ¿Vale lo mismo? No Mi hermano Mi hermano Pon tu mirada en las cosas del cielo Y así lo rompa Lo puedo pegar Y va a tener el mismo valor Le estoy hablando a gente rota Le estoy hablando a gente quebrantada Le estoy hablando a gente que ha sido dañada Que ha sido mayugada Que ha sido tomada en las manos del mundo y de Satanás Pero hoy El Señor te hace libre Hoy Satanás Tienes que soltar Aquel hombre Aquella mujer Que está atada por su pasado Porque el valor que tienes es grande Vales mucho en las manos de Jesús Alguien me puede decir ¿Cuánto vale un alma? Un alma no vale un dólar Ni diez Ni mil Ni un millón Ni diez millones Ni cien millones No tiene precio humano Un alma vale la sangre de Cristo Un alma vale las gotas de la sangre del Cordero O sea Que a partir de hoy Mi hermano La predica de hoy La predica de ahora Aunque es la misma Es diferente de la de la mañana Te voy a decir algo Cuando veas un alma Cuando veas una persona Mira la sangre de Cristo Corriendo sobre él Deja de mirar Hombres y mujeres Deja de mirar Los defectos Y empieza a mirar Que la sangre de Cristo Él entregó su sangre Y ha sido derramada por él Si Por el ladrón Si Por el guerrillero Por el asesino Si Porque algunos Yo tuve un conflicto un día Porque alguien me decía No, 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 no No puede ser Que por un asesino El Señor haya muerto La respuesta es Si Si hay arrepentimiento verdadero Y si hay cambio de conducta Y si hay entrega verdadera Claro que si Y lo hemos visto Hemos visto gente asesina Que ahora ha sido restaurada Y que le sirve al Señor Gloria a Dios por ello Vamos dale un aplauso al Señor Y dile Es tiempo de oportunidad Tiempo de oportunidad Vamos repite conmigo Una nueva Oportunidad El hecho de que tú estés aquí hoy día Sabes de que significa Que Dios te ha dado una nueva oportunidad Hoy Hoy te resetearon O sea esta mañana cuando te levantaste Fuiste reseteado Una nueva oportunidad Una nueva hoja del libro Así por eso es que tienes Que olvidarte De lo que pasó ayer Hace un mes Y hace un año Y vive feliz hoy Vive agradecido hoy Vive feliz en este momento Y en este instante Vamos Cierra tus ojos Y ora conmigo Hoy vamos a orar mucho Las cuatro horas Que vamos a estar aquí Vamos a estar orando Padre en el Cierra tus ojitos Padre en el nombre de Jesús Te pido Señor Perdón por mi pasado Te pido me restaures Ahora Señor Y restaures Y bendigas mi futuro Padre por favor Te lo pido Ayúdame Abre mis ojos espirituales Señor Para ser mejor hoy De lo que fui ayer Pero para cada día Ser mejor Y mañana ser mejor De lo que soy hoy En el nombre de Jesús Amén Vamos a entrar en la palabra Vamos a ver Que nos dice la palabra Porque la palabra habla ¿Cuántos piensan Que la palabra habla? Claro que sí Cada vez que abres la Biblia Y la lees Tienes que leerla Con ojos nuevos Y diferentes Porque un versículo Por mucho que lo hayas leído Una y una Y otra y otra y otra vez Dios siempre te va a traer Algo nuevo Sí Porque la palabra Cuando es inspirada Por el Espíritu Santo Que es inspirada Por el Espíritu Santo Te exhorta Te redargüe Y te enseña Vamos a ver Lo que dice Isaías Isaías 43 En el versículo 18 ¿Qué dice? No os acordéis ¿De qué? Ni traigas a memoria A las cosas ¿Qué? Antiguas Ni traigas Sigamos leyendo Léelo proféticamente Para tu vida Mira lo que hace el Señor Hoy Hoy, hoy, hoy Ponle tu nombre Y apellido Y aquí Yo hago cosas nuevas ¿Cuándo va a salir a la luz? Pronto Pronto Dí conmigo Pronto No importa lo que estás viviendo Hoy Mira hay gente Que está viviendo depresión Hay gente Que está viviendo ansiedad Que están aquí Y hay algunos Que están allá En sus casas Donde sea que estés viendo Ahora esa transmisión Hay gente que El enemigo Le ha traído Una depresión tan grande Que hasta se han salido De sus ministerios De servirle a Dios Se han alejado de Dios No permitas Que eso siga sucediendo Olvídate De las cosas pasadas Olvídate De las cosas antiguas Y aquí Que pronto Vienen cosas nuevas Para ti Pronto Va a salir A la luz Dice No la conoceréis Que dice más Otra vez Abriré camino En donde Y ríos en la soledad Dice otra vez Porque dice otra vez Porque a veces Nosotros no nos acordamos Como el pueblo de Israel De los milagros Que Dios hizo ayer Somos igual Que el pueblo de Israel Criticamos al pueblo de Israel Pero somos iguales Dios te sanó Dios te bendijo Dios te abrió puertas Dios te dio un negocio Dios te dio Lo que decía mi hermano Lo que hablaba esta mañana Si tú tienes un celular Si tú vives debajo Tienes un techo Y tienes un plato de comida Tres Comes tres Al menos dos veces al día Estás dentro del 8% De la población O sea que eres rico Eres considerado rico Verdaderamente Ahora Si tienes televisor Si tienes carro Si tienes aire acondicionado Si tienes piscina Si tienes trabajo Si tienes Y puedo seguir nombrándolo Entonces ya eres considerado Ya eres millonario Pero tener a Cristo Que decía mi hermano Que bonito No se compara nada Las riquezas del mundo No se compara Con tener a Cristo En el corazón Tú eres el multimillonario Tú eres el más abundante Tú que tienes al Señor Lo tienes todo El Rey del Universo El Rey del Universo Vino aquí Vino aquí Para morar dentro de ti Mira Eso es una carta De amor de Dios Para tu vida Es una carta De amor De Dios Para tu vida Y se trata Porque a veces creemos Que es de nosotros Buscar a Dios No tú tienes que buscar a Dios No Se trata de Dios Buscando a la humanidad Se trata de Dios Buscándote a ti Se trata de Dios Saliendo al encuentro Del hijo pródigo Se trata de Dios Buscando la oveja perdida Se trata de Dios Buscando la moneda Que se perdió Se trata de Dios Buscando al hombre Porque Él te amó primero Él te amó primero Desde antes de la fundación Del mundo Sigamos leyendo Mira lo que dice Dice Las fieras del campo Me honrarán Los chacales Y los Sigue leyendo Vamos Ayúdame Porque daré aguas En el desierto Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Mi escogido Guau ¿Quién eres tú entonces? El escogido Qué bonito Que habla de los animales De las aventuras De los chacales Porque Mira a veces los animales Son más obedientes Que nosotros los seres humanos Siendo la corona De la creación Qué triste Pero es así Si no pregúntale A la ballena Al animal Al pez Que se trago Un Uber marítimo Un Uber del agua O sea Jonás Lo habían mandado A hacer algo Le habían mandado Ir a Nínive Pero el terco ¿Saben por qué era terco? ¿Quieren que le diga? Eso no lo dije esta mañana ¿Ustedes saben por qué Él no quería ir a Nínive? No porque Él no quisiera obedecer O porque no quisiera a Dios O porque no lo amara No Es porque el pueblo de Nínive Era un pueblo sanguinario El pueblo de Nínive Era en esa época Era un pueblo muy rico Pero también era muy sanguinario Mataba a muchas gentes Hacía muchas maldades El pueblo de Israel Había sufrido también Por causa del pueblo de Nínive Entonces El profeta decía ¿Que vas a salvar? ¿Que vas a salvar a ese pueblo? Yo no No, yo no Yo no voy a Yo no voy a ir a profetizarle A ese pueblo Para que se arrepientan Para que se arrepientan Y cambien ¿Les vas a dar otra oportunidad? Mira A veces así somos los religiosos Que no seamos Que eso no seas tú Ni que sea yo Queremos la salvación Para nosotros Pero no queremos Dársela a los demás O sea Queremos que se salve Salvarme yo Y si acaso mi familia Pero de ahí no más No, no, no Ese hombre me hizo daño Ese hombre Me traicionó Ese hombre me abandonó Ese hombre me robó Esa mujer No ni se diga Mi hermano Que no te pase como a Jonás Jonás se fue para otro lado Y el Señor le dijo Pececito grande Hazme el favor Vete y recoge a Jonás Vete y recoge a Jonás Pero saben Que fue lo bonito Que en el proceso No te voy a hablar todo Porque Pero en el proceso De que Jonás Estaba en el barco Que se levantó Esa grande tormenta Saben que sucedió Que aquellos idólatras Aquellos hombres Que no conocían de Dios Adoraron al Señor Por causa de lo que Le sucedió a Jonás Porque vieron Que esa tormenta No era humana Sino sobrenatural Y se dieron cuenta De que el momento En que Jonás Fue al mar Enseguida se calmó La tormenta Y ellos dijeron Adoraremos Y honraremos Y bendeciremos Al Dios de Jonás O sea que Jonás Sin quererlo Y sin predicar Predicó O sea que así sea Por desobediencia A veces tú predicas Sin darte cuenta Oye Jonás Llegó a Nini ¿Saben cómo? Oliendo a vómito Fue vomitado Por la ballena O por el pez Y fue de mala gana Cumplir la voluntad De Dios ¿Sabes lo que dijo? Arrepiéntanse Arrepiéntanse Porque van a morir O sea La predicación Más fría La predicación Más Fue cortica Y fue fría Y arrepiéntanse Porque Dios Va a castigarlos Él no salía de ahí Pero ¿saben Que fue lo bonito? Que se arrepintieron De corazón Se vistieron Desinicio Hubo arrepentimiento Y Jonás Aunque olía A vómito Porque Dios Tuvo que empaparlo Hay veces que Dios Tiene que empaparnos A nosotros De mundo De vómito De las cosas Para que nosotros Entendamos Lo que está pasando Con las demás personas No es que nosotros Tengamos que pecar Para entender al pecador Porque ya nosotros Hemos pecado Y conocemos Lo que es el pecado Pero si tenemos Que colocarnos En los zapatos De los demás Y tener misericordia Y tener amor Por los demás Para que ellos También se salven Como lo hizo El pueblo De Nínive Otra oportunidad Que Dios Le dio a Nínive Otra oportunidad Dios te bendice Y el primer punto ¿Cuál es el primer punto? Léanlo en voz alta Suelta la maleta Suelta la maleta Parece una canción Suelta la maleta Suelta la maleta Acuérdate de esta expresión Suelta la maleta Cada vez que vengan cargas Suelta la maleta Cuando venga una preocupación ¿Qué vas a decir? Suelta la maleta Cuando venga El temor y la duda Y el miedo ¿Qué vas a hacer? Suelta la maleta Cuando venga la preocupación La angustia Y la depresión Mis hermanos Suelta la maleta Mira suelta la maleta del pasado Y entregale tus cargas a Cristo Algunos no pueden caminar Algunos no pueden caminar por la maleta tan pesada La mujer de Lot, se acuerdan de ella Dios le había dado Otra oportunidad a Lot Y a su familia, porque Dios se la dio Los sacó a ellos de allá De Sodoma Y Dios Y el Señor le dijo, pero no mires hacia atrás O sea le puso Le puso una condición, le dijo no mires hacia atrás O sea que la mujer de Lot No se convirtió en estatua de sal Porque miró hacia atrás Sino porque desobedeció al Señor Pero sabes por qué, porque Dios sabe Que cuando miramos hacia atrás nos vamos a quedar paralizados Y hay personas que están así No es que yo era mejor antes, yo tenía más dinero antes Antes yo tenía casa, cuando vivía en mi país Yo tenía un buen trabajo, yo tenía Era ingeniero, era médico, era doctor Era doctora, oh no yo tenía un nombre Me respetaba, me esto Y por estar pensando en el pasado te estás perdiendo La bendición del presente Mi hermano que no te pase eso No te pierdas la bendición del ahora Del hoy, del este momento De lo que Dios tiene para tu vida Mira lo que dice Mateo 11, 28, 29 Mateo 11, 28, 29 Vengan a mí, a quienes Cristo está hablando Cristo está diciéndote hoy a ti Ven a mí Los que están que Cansados y agobiados Y yo les daré descanso Hoy te estoy hablando A ti que estás cansado A ti Que no viniste a la iglesia Porque te sientes cansado Cansada Porque te decidiste quedar Pero también a ti Que aún estando aquí en la iglesia Te sientes agobiado Cansado Dices no puedo más con esta carga Ya no sé qué hacer con mis hijos Ya no sé qué hacer con este matrimonio Ya no me alcanza el dinero Estoy cargado y cargada De situaciones que estoy viviendo ahora Estoy en depresión Tal vez no lo dices Pero lo estás allí Aún hay personas Que han contemplado el suicidio A ti te estoy hablando hoy El Señor te dice Te lo está diciendo Suéltale las cargas Al Señor Y Él te va a dar Descanso Él te lo va a dar Sigamos leyendo Lo que dice Y carguen con mi yugo Y aprendan de mí Pues yo soy como Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para su alma O sea que cuál es la clave Para tener descanso Cuál es la clave Para tener descanso Tener un corazón humilde Tener un corazón amable Tener un corazón sincero Ir delante de la presencia de Dios Y decir Señor Me he equivocado Mi hermano No te vuelvas como los fariseos Que ellos se creían mejores Que todo el mundo Y ni entraban Ni dejaban entrar Dice Ni entran Ni dejan entrar a los demás Que no nos pase nunca a nosotros Sino al contrario Que en nuestro corazón Siempre haya amor Misericordia Humildad Que siempre le demos la mano Que no seamos un ejército Que remata a sus soldados Y los mata ¿Qué ejército hace eso? Hay veces que lo hacemos En vez de levantar Amar Restaurar Bendecir Matamos a veces A nuestros propios soldados Que no te pase a ti Que no te pase a ti Ora Aclama Bendice a tu familia Bendice a tu hermano Bendice a tu amigo Si cayó Ora por él Ora por ella Y levántale Y dile No te preocupes Vamos adelante Aquí estoy contigo Yo estoy aquí para ayudarte Vamos juntos Haz tu mejor esfuerzo Por lo menos inténtalo Por lo menos inténtalo Vamos a leer Vamos a leer El capítulo de Juan 8 ¿Están recibiendo hermanos o no? Dar un aplauso al Señor Dile Señor Gracias Padre Dile gracias Dios Por las oportunidades Que me estás dando Dile gracias Dios Porque tú eres un Dios De oportunidad Y a mí mismo Me has dado oportunidades Miren Le voy a Le voy a hablar Lo que no lo hablé Esta mañana Yo soy Yo soy un ejemplo De oportunidades Y ahora le voy a hablar A personas Que le sirvieron a Dios Porque Dios Lo coloca fuerte En mi espíritu Personas que le sirvieron A Dios Pero porque tuvieron Un problema Con el pastor Con la pastora Con algún líder Se fueron de la iglesia Y saben lo peor Que pelearon con Dios Por culpa del hombre A ti te puede fallar El pastor O la pastora O quien sea Pero Dios Nunca te va a fallar No culpes a Dios Por los errores De los seres humanos Esto es un hospital Este es un hospital Del alma Aquí no vas a encontrar Gente sana Mi hermano En cualquier iglesia En cualquier templo En cualquier comunidad A la que vaya Van a haber problemas Van a haber situaciones Ninguna iglesia Es perfecta O es que Cuando tú vas al hospital Todos están allá Sanos No tengo COVID Estoy feliz No El que va al hospital Es porque está Porque está enfermo Y el que viene A la iglesia Es porque reconoce Que necesita de Dios Que necesita de su gracia Que necesita de su favor Pero estamos en proceso De construcción Estamos en proceso De construcción No quiere decir Que todos seamos perfectos Saben una cosa Nosotros tenemos luchas Es más Yo ni siquiera Debería estar aquí hoy Por otras contras Y otras circunstancias Pero el Señor Lo probió El Señor me permitió El Señor me dio La oportunidad Para mí Es una oportunidad Y un privilegio Servirle al Señor Y estar aquí parado Dándote la palabra De Dios Mi hermano Conocí del Señor Le serví al Señor Pasaron muchas cosas Muchos años Pero me falló el hombre Me falló La persona a cargo Los personas Los líderes Lo que fue Y salí del lugar Salí de esa iglesia Y saben una cosa Salí herido Salí dolido Nadie me restauró Nadie me habló Nadie oró por mí No al contrario Acabaron con los soldados Que habían peleado La batalla con ellos Pero que lindo Porque ahí está mi Dios Ahí está mi Dios Que te levanta Que aunque te suelten Que aunque te engañen Que aunque te Aunque te hagan Con lo que te hagan Pasaron años Porque yo estuve herido Con la iglesia Y ahora se lo estoy hablando A gente que está ahí Escuchándome Estuve herido Con la iglesia Pero el único Que sanó mi corazón Fue el Señor Él me restauró Mi corazón Y Él me restauró Mi ministerio Y Él me restauró Mi vida Y Él va a hacer Lo mismo contigo Tú que adorabas Tú que cantabas Tú que alababas Tú que predicabas Tú que servías Al Señor Vuelve Y yo no te estoy diciendo Ni siquiera que vuelvas Ya al lugar físico Primero vuelve Tu rostro al Señor Primero arrepiéntete De los pecados Pídele perdón al Señor Y después Pídele que te guíe A una iglesia Si es aquí Gloria a Dios Te vamos a recibir Con los brazos abiertos Te vamos a cuidar Te vamos a bendecir Te vamos a amar Porque para eso Está la iglesia Pero si es en otra iglesia También de buena Sana doctrina Gloria a Dios Pero órale al Señor Arrepiéntete De tus pecados No tengo No tengo sino Cinco horas Para hablarte De este pequeño pasaje En Juan 8 Se están gozando Mi hermano Soy yo solamente Juan 8 En Juan 8 Vamos a leer Lo que dices Quiero que me lean En voz alta El primer versículo La gente se enfoca En lo que sucedió Después Pero yo quiero Que tú te enfoques En lo que sucedió Antes O sea Antes Y dice Y por la mañana Volvió al templo O sea Hay personas Que van al templo Una vez a la semana Y oran Y vuelven al mundo Y se olvidan De la oración Se olvida De buscar a Dios Se olvidan De buscar al Espíritu Santo Se olvida De hacer el bien Se quitan el traje De cristianos Y no lo hacen más Pero lo que La enseñanza Que Jesús Nos dio El ejemplo De Jesús Fue que primero Oraba Cuando las personas Se fueron a dormir Cuando las personas Se fueron a su casa Jesús oraba Y esa es la gran diferencia Mi hermano Cuantos quieren recibir La llenura Del Espíritu Santo Cuantos quieren recibir Más todavía Cuantos tienen Hambre y sed de Dios Yo lo tengo La clave para eso Es que vayas al monte Tal vez no puedes ir El monte de los olivos Pero no importa El monte es un lugar espiritual El monte es un lugar De adoración El monte es donde Tú estás en tu camita Allí Y te doblas tus rodillas Al Señor Y le dices Padre Heme aquí Señor A la hora que sea A las 3 A las 4 A las 5 A las 6 de la mañana Señor aquí estoy Quiero entrar en tu presencia Lléname Señor Cumple tu propósito Cumple tu voluntad Padre dame una nueva oportunidad Para ser mejor hijo Para ser mejor esposo Para ser mejor ser humano Para ser mejor siervo Dame una nueva oportunidad Para ser mejor empleado Para ser mejor amigo Para ser mejor Señor Ese es el monte No importa el lugar físico Mi hermana Lo importante es que Tú estés aquí conectado Con el Rey de Reyes Y dice Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a Él O sea que cuando Tú buscas a Dios Cuando tú buscas Al Señor de corazón Las personas van a venir a ti Ojo Y ten cuidado con eso Porque cuando la gente Venga a ti Tú los tienes que llevar A Cristo O sea tú eres simplemente Un instrumento Tú simplemente eres Un pasaje Ven acá y ve allá No permitas que la gente Te idolatre a ti No permita Mira No permitas que los dones Te estanquen No permitas que Porque tienes un don Muy hermoso Entonces la gente Te van a gloria Te dice que bonito Y tú te lo creas No te lo creas ¿Sabes por qué? Porque los dones Son regalos Los dones no le pertenecen Al hombre Los dones son de Dios Y son prestados Por una temporada Simplemente mientras Estemos en la tierra Si yo predico bonito Si el pastor predica bonito Si todos predicamos bonito No es por nosotros Es por la gracia El favor La misericordia ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama a ti Porque lo que yo Te estoy diciendo hoy No es por mí Si no es por ti Y por tu familia Y por tu generación Entonces Jesús estaba allí Y dice que Dice Y entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron a una mujer Sorprendida en qué En adulterio Y la pusieron en el medio O sea los escribas Y los fariseos En vez de estar en el templo Adorando al Señor Estaban viendo por las ventanas A ver quién adulteraba Y quién fornicaba Y quién cometía error Wow Qué tremendo Ojo Ojo líder Ojo líder Los fariseos Y los escribas Que estaban supuestos A estar en el templo Adorando Buscando de la presencia De Dios Estaban en las ventanas Mirando bien quién fornicaba Quién adulteraba Y quién pecaba Ojo que no te pase a ti Que no nos convirtamos En religiosos Que en vez de buscar De la presencia de Dios Estemos buscando Los pecados de los demás Los pecados de las personas Los errores de las personas Que no te pase a ti Ni a mí mi hermano Que Dios nos guarde a todos Wow Pero parece que esto Fue una treta de los escribas Porque cómo iban a O sea precisamente pasaron Oh está adulterando Atrayámosla Qué coincidencia No ellos querían hacer pecar A Jesús Querían hacerlo caer Querían tentarlo Dice la palabra Y la trajeron Delante de él Miren lo que le dice Miren lo que dicen Los maestros Y los escribas Dice maestro Esta mujer ha sido sorprendida Con la actitud Porque tenían todo Su indumentaria Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio Y en la ley de Moisés En la ley Nos mandó Moisés A pedrear a tales mujeres Tú pues Qué dices Wow Y dice que eso Lo decían para atentarle Y como Jesús No decía nada Dice que él estaba Escribiendo en tierra Apostrado Escribía en tierra Y no decía nada Y le volvían a preguntar Y como Y dice la palabra Que como le volvían a preguntar Y le insistían Entonces Allí fue cuando vino la respuesta ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? El que esté sin pecado Sea el primero En arrojar la piedra Contra ella E inclinándose de nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En tierra ¿Por qué escribía? ¿Qué escribía Jesús? Esa es la pregunta Del millón La gente daría Todo millones Lo que fuera Para ver qué escribía En la tierra Pregunta ¿Interesa lo que escribía Jesús? No Ni a ti ni a mí Porque si no Nos hubiera sido revelado aquí Pero lo que Jesús Estaba haciendo En ese momento Que lo estaban queriendo tentar Era teniendo contacto Directo con el Padre Era orar Era bendecir Era aclamar Señor ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que debo hacer? Dímelo tú Y hasta que no recibió La respuesta de Dios No habló No se inmutó No habló Ni antes ni después Mi hermano Nosotros a veces Somos demasiado rápidos Demasiado reactivos Una cosa es ser proactivo Es alguien que es diligente Y otra cosa es ser reactivo Alguien que reacciona A las situaciones Sin pensar Ora Clama Bendice Pídele a Dios Antes de tomar una Una decisión ¿Y qué sucedió Después de esto? ¿Qué sucedió después? Pero ellos Al oír esto ¿Qué pasó con ellos? Acusados Por su conciencia Porque hay gente Que aunque no tenga Cristo Pero tienen la conciencia Que también los acusa Ojo No, eso no tiene el Señor No, no Tienen una conciencia Así sean ateos Así no crean Tienen una conciencia Que los acusa Salían uno a uno Comenzando Desde los más viejos Hasta los postreros ¿Y quién quedaron? Solo Jesús Y la mujer Que estaba en medio Escucha esto A la final A la final Solamente quedarán Jesús y tú A la final Mira No importa Quien te quiera apedrear No importa Quien te quiera señalar Han hablado mal de mí Han hablado mal de ti Pero si hablaron mal de Jesús Lo van a hacer No te preocupes Por eso A la final Si tú permaneces quieto Jojo Porque la clave De la mujer Era esa La clave De la mujer Es como dice la palabra Estad quietos Y confiad Yo soy Dios La mujer No tenía nada más Que hacer Si salía corriendo La iban a matar Tenía que quedarse quieta Mi hermano Dios te está diciendo Hoy Te están apedreando Te están diciendo Te están maltratando Te están arruinando La vida Te están diciendo Lo que sea Que esté pasando Quédate quieto Y confía Y quedarse quieto No es ser negligente Quedarse quieto Es Claro tengo un plan Pero se lo coloco En las manos Del Señor Lo coloco En su agenda Confío en Él Espero en Él Y que fue lo que Le dijo después Mujer Ninguno de ellos Te acusó ¿Verdad? Dice Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno Te condenó Ninguno Te condenó ¿Qué más le dijo? ¿Qué dice después? Ninguno Señor Entonces Jesús Le digo Ni yo te condeno Vete y no peques más Mi hermano Miren ustedes Que predica tan bonita La de Jesús Jesús no le predicó A la mujer directamente No le dijo Ven para que tenga salvación Para que lo otro No Simplemente con amor Con misericordia Con sabiduría Con entrega Lleno del Espíritu Santo Esa fue la clave Por eso es que Cuando le dice Mujer Vete y no peques más Ya ya estaba predicada Ya ya estaba evangelizada Ya ya sabía Lo que tenía que hacer Ella era una seguidora Más de Cristo Si me entienden Porque Él conocía Al corazón De las personas Eso fue lo que pasó Con la samaritana También El Señor llegó Cinco maridos Oye Muchos dicen Que era prostituta Pero la palabra No dice eso Tal vez se murió Uno y el otro Y el otro Y el otro Pero el Señor Llegó a ella Porque le dio Otra oportunidad Y esa oportunidad Que le dio a ella Ella la tomó Y saben lo que pasó Se convirtió ella Le creyó al Señor Creyó que era el enviado Que era el Mesías La primera vez Que el Señor dice Que es el Mesías Se lo dijo a una mujer Y después de eso Se convirtieron miles De personas Todo el pueblo Fue evangelizado Porque una mujer Fue predicada Fue evangelizada Y no fue porque La mujer buscó a Jesús Sino que fue que Jesús buscó a la mujer Oh el Señor Te está buscando En este día El Señor te sale Al encuentro En el estanque El Señor te sale Al encuentro Hoy te dice Te estaba buscando Hija Te estaba buscando Hijo Voy a cumplir Mi propósito en ti No me importa Tu pecado No me importa Que hayas tenido Lo que hayas tenido Y que hayas hecho Lo que hayas hecho Me importa lo que Voy a hacer contigo A partir de ahora Y lo que voy a hacer Contigo es glorioso Es maravilloso Es mejor Le estoy hablando A personas Que no creen Que merezcan Otra oportunidad Segundo punto Segundo punto ¿Cuál es el segundo punto? Decide que Repite Decide amar Perdonar Y restaurar Y restaurar Eso es lo más importante Que debemos hacer Mira Podemos usar Nuestro pasado Para ser mejores Hoy Y mejorar Nuestro futuro Tus decisiones De hoy Determinarán Tu futuro Pero decide amar Perdonar Restaurar En todo momento Porque eso fue lo que Hizo Jesús Perdonó Amó Y restauró Y deja de murmurar De criticar De hablar mal Del prójimo Les voy a contar Una historia rápida Había un hombre Un campesino Que estaba sentado En su silla En su mecedora Fuera de su casa Cerca Cerca del pasaje Cerca del lugar Donde pasaban Todas las personas Y él estaba sentado Tranquilo allí Y pasó un hombre Un transeúnto Iba por allí Y lo vio Y dijo Wow Tan temprano Y este hombre allí Descansando Que perezoso Que es este hombre Lo pensó No se lo dijo Y el hombre Seguía sentado Pasó el segundo Lo miró Y pensó Y dijo Que hombre tan mujeriego Este hombre Tiene que ser mujeriego Porque está sentado aquí Precisamente en el lugar Por donde pasan Las mujeres Para verlas Y pasó un tercero Y lo vio Y dijo Wow Que hombre tan trabajador Me quedo sorprendido Trabajó toda la mañana Desde la madrugada Y ahora está tomando Un merecido descanso Que buen hombre Que es este hombre Miren El primero que pasó Que era Perezoso El segundo Que pasó Que era Un mujeriego Y el tercero Que pasó Era un hombre Trabajador Esforzado Y valiente Saben ustedes Por qué Porque juzgamos A los demás Muchas veces Basado en lo que Sentimos En lo que creemos En lo que nosotros Mismos hacemos A veces Dios Nos coloca un espejo Enfrente de nosotros Y en vez de restaurar De amar De perdonar Lo que hacemos Es patearlo Tirarle piedras Dañarlo Nosotros estamos Llamados Para restaurar Miren Cuando Pedro Habla de Juan Se habla Más de Pedro Que de Juan Ahí se los dejo Para que lo piensen Cuando Pedro Habla de Juan Eso habla Más de Pedro Que de Juan Que es el que Está hablando Si me entienden No murmures No critiques No hables Y lo que sea Que te tiren Lo que sea Que te digan Tómalo Para crecer Le tiraban Mira Hay un caballo Que se había roto Las patas Y no tenían Cómo sacarlo Del hueco De donde había caído Y el hombre dijo No me queda más Sino enterrarlo Y llamó a todos Sus amigos A los que trabajaban Con él Vamos a echarle tierra Vamos a echarle tierra Porque no me queda más No tengo plata Para sacarlo Con una excavadora Y le empezaron A echar tierra Y saben lo que Hacía el caballo Yo sé que muchos Se lo saben Pero quiero que lo escuches Con oídos nuevos Saben lo que hacía el caballo A medida que le echaban La tierra en sus lomos Se sacudía Y usaba la tierra Para subir Le echaba más tierra Se sacudía Y usaba la tierra Para subir Mi hermano Dios te está diciendo Oye sacúdete Y usa la tierra Para subir Lo que sea Que te estén haciendo Lo que sea Que te estén diciendo Úsalo para subir Para ser mejor Para crecer Para ser mejor A ver Alguien que me diga rápido Personas que tuvieron Segunda oportunidad En la Biblia Rápido David tuvo muchas oportunidades Claro que sí Tuvo muchas oportunidades Pedro Oye Pedro No señor Yo daría mi vida Por ti Señor Y el señor le dijo Pedro Tú me vas a negar No nunca Primero me muero Lo negó tres veces Y saben lo que hizo Pedro Se volvió a su pasado Porque había guardado La barca Ojo Quema las barcas De tu pasado Para que no vuelvas a él Pedro volvió al pasado Y saben lo que hizo En vez de estar pescando Hombres Volvió a pescar peces Y estaba él pescando Y no había pescado nada Pero alguien le decía Desde la orilla Pedro Tira la red Tira la red Hacia el otro lado Y Pedro Ni miró Pedro decía ¿Quién es este hombre Que me está hablando? Si yo soy el pescador Aquí yo sé Lo que estoy haciendo Pedro Tira el lado Pero me tiene cansado Y la tiró Y se llenó Y se llenó de peses Nuevamente Como al principio ¿Se acuerdan Que al principio Pasó lo mismo? Pedro Tal vez no vio a Jesús Desde lejos Ni reconoció su voz Pero si reconoció el milagro Ese milagro Lo había reconocido Y saben lo que hizo el Señor Porque Pedro Estaba en depresión Le dijo Pedro Lo invitó a desayunar Mi hermano En vez de castigarlo Y pegarle Y decirle Te lo dije Oye mi hermano Quítate esa palabra Mi hermanita Perdona lo que te voy a decir No le digas a tu esposo más Te lo dije Porque esa es la palabra Favorita a veces Perdón ¿Lo digo o no? Oye Te lo dije Mira El Señor le hubiera podido decir Pedro Te lo dije Y las mujeres si dicen No lo voy a decir Le dicen Mi hermano Aquí no Aquí no Saben lo que le dijo Pedro Saben lo que le dijo el Señor Le hizo un desayunito Le hizo un recalentadito Le hizo Oye Le hizo huevitos fritos Le hizo arepitas Le hizo Le hizo cachapa Bandeja paisa Le hizo su desayunito Lo restauró Y le dijo Pedro Pedro Me amas Pedro me amas O sea la pregunta del Señor No fue ¿Por qué cometiste tu error? Si no le dijo Pedro me amas Y el Señor le dijo Tú lo sabes Señor Te amo Apacenta mis ovejas Señor me amas Si apacenta mis cabritos Señor me amas Haz mi voluntad Pedro Señor solamente tú lo sabes O sea Tres veces lo negó Y tres veces lo restauró Con el amor Y hoy te dice el Señor No importa las veces Que hayas caído Levántate No importa las veces Que hayas caído Yo te restauro Yo te liberto Yo te bendigo Yo te preparo el desayuno Yo te doy alimento Para que crezcas Para que seas mejor Te amo hijo Te amo hija Te amo con todo mi corazón Nooo Gracias por ver el video.